Música Excelente, ya hicimos ejercicio, ahora vamos a trabajar. Hola Claudia, que bonito lugar a donde me trajiste esta ocasión. Te presento a la colonia americana, nombrada en el 2022 como la colonia más full del mundo. Aquí no hay nada que no puedas encontrar. Vamos al edificio. Adelante Pancho, este es el lugar donde se genera toda la convivencia familiar, la cocina. ¿Qué tal Pancho? ¿Qué te parece la recámara principal? Me parece muy bonito y cómo viven realmente los humanos. Por eso no les gusta salir al extranjero. Uno de los puntos más importantes para la innovadora inmobiliaria Tu Nueva Punto Casa es el tener una retroalimentación por parte tuya. Dinos, ¿qué es lo que quisieras estar viendo en un futuro dentro de estos videos? Invítanos, cuando quieras vender tu casa, a poder estar participando aquí. Si quieres comprar una casa, también hazlo. Aquí abajo están nuestras referencias. Mucha suerte, que todos estén muy bien. ¡Gracias, pinchos, t你是 sponsor y consum sham quality! ¡Gracias! ¡Gracias!